Bienvenidas a The Fashion Corner un día más con Eugenia y con Paula. ¡Estamos juntas! Estoy muy contenta de estar aquí. Esto está pasando. Sí, estoy muy contenta de estar aquí después de tantos capítulos sin ver a Eugenia. Porque sí que hicimos aquel, pero no estábamos físicamente juntas. Entonces, pues me hace muchísima ilusión. Y nada, ¿qué tal estáis? Estamos muy emocionadas. Sí, estamos muy emocionadas. Y hemos hecho upgrade. Quien se dé cuenta que lo comente, por favor. Sí, bueno, esto a ver si ha ido bien. Porque luego sabes que tenemos... A ver, Paula y yo nos estábamos riendo ahora mismo porque... Cuéntalo. Porque siempre hay problemas tecnológicos. Ahora literalmente no podíamos enchufar como el micro al ordenador. Es una cosa tan básica como hacer así. Y no entraba. Pero al final entró. Y nada, pues vamos a hacer aquí un poco de capítulito de update de charlita así distendida entre amigas. Y a ver qué tal, a ver qué me pregunta Eugenia. Y a ver qué le pregunto yo. A ver, es como una entrevista. Sí, nos estamos entrevistando. Nos estabas entrevistando, perfecto. A ver, en realidad no hemos hecho como update de nuestras vidas porque nos hemos puesto a grabar súper rápido. Claro. O sea, nos acabamos de ver, literalmente. Entonces, vamos a hacer como un poco, ¿no? Sí, un poco de entrevista. A ver qué te pregunto. Prepárate, guapa. Qué miedo. Vale, pues cuando quieras empezamos. ¿Estáis contentas? Estoy muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? No, no. ¿Estás nerviosa? Sí, un poco. Vale. No sé, porque hace muchos días que no tal. Ya, es que tener el micro impresiona en realidad. Qué tontería. Con lo que yo había sido. Pero si te he visto, te vi en... Ah, que además la contacté por ti. Te vi en la radio de Cataluña Radio, ¿era? No, no era Cataluña Radio. Sí, no. Bueno, es como la de Cataluña con Berta Roca. Sí. Estaba contentísima a Berta de que le hubieses mandado la... Lo sé. En la más mona. Creo que, no sé dónde lo vi, que vi que le encantaba el Adam. Y entonces vi tu entrevista, obviamente, porque todas las entrevistas que cuelgas me las trago. O enteras. Y dije, ostras, le encanta la gamba. Le voy a enviar monísima, súper agradecida. Súper, súper, es súper agradecida. Pues muy bien, nada. Ya sabéis, todas de la GAM tenemos que ir. Yo voy de la GAM este... Bueno, no, porque no me llega aquí, tía. Me llega a Madrid. Ah. El paquetito, pero bueno, me lo pondré cuando no sea Navidad. Bueno, o llevas botas la GAM. O llevo botas las plateadas. No me las quito. No me las quito. Es que dan un toque muy igual. Sí, dan el... Elevan así el look. ¿Verdad? Bueno, pues qué, ¿de qué hablamos, chica? No, porque... Entrevístame. Entrevístame tú. Quería comentar qué fuerte lo de Rosalía y el Agam, ¿no? En plan, quiero saber un poco qué ha pasado, por si alguien... Quieres saber los behind the scenes, ¿no? Sí, quiero saber qué ha pasado. Me lo he podido medio imaginar y vosotras colgasteis cosas en plan de cómo había sido la movida, pero explícalo, porque quizá alguien no se ha enterado y creo que es súper fuerte en plan... Creo que es de esas cosas increíbles, ¿no? Como que... ¿Sabes qué pasa? Es una pena que de repente lo normalices y que no lo disfrutes tanto, ¿sabes? O sea, que obviamente ha sido una pasada porque que te lleve a alguien como Rosalía es muy heavy en todos los aspectos para una empresa, pero de repente es como lo normal, ¿sabes? Que te lleve a... ¿Sabes? Que se normaliza y entonces acabas como perdiendo la ilusión de escribirle a alguien muy conocido... Pero se escribió ya a vosotros. No, 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 no. Ah... Le escribimos nosotros, claro. Sí, sí. Esto picas piedra o no sale. ¿Y le escribiste tú? Bueno, le escribí yo, pero todo nació porque Silvia, que es mi jefa directa... Que tenéis... Vino aquí. Head of Content, me dijo, Eugenia... En la opción un día, ¿vale? Me dijo, Eugenia, tú no te cortes escribiéndole a gente top porque... Oye, porque son personas, tía, ¿sabes? Al final... Y más como un producto como el de Lagam, ¿sabes? Que es como que puede gustar, que no es difícil que te guste, ¿sabes? Que es como... Sí, ¿por qué no? Y entonces dije, ah, pues ahora te vas a enterar. Y la verdad es que le escribí y nada, al final acabó surgiendo que nos pidió las prendas. Y... Yo creo... O sea, yo creo porque luego estuvimos pensando, ostras, Rosalía es una persona que contesta mucho esos mensajes, ¿vale? Sobre todo de... Si te pones en contacto con... O sea, si eres una empresa o algo así, contesta, ¿vale? Si le gusta el producto, obviamente, ¿vale? Entonces, yo creo también que tiene un equipo de community managers muy potente. Nos contestó el mismo día. Que filtran y tal, ¿no? No, bueno, sí, que salen todos los mensajes. Esto sí, esto no, esto tal, ¿sabes? O sea, yo creo porque es imposible que ella con todos los mensajes que recibe al día... No, no, 100%. Lo vea, bueno, y también, si tienes el verified en Instagram, te da como muchas más facilidades. Yo creo que les sales arriba, ¿sabes? Ya. Cosas de estas. Sí, 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 también... Que no sabemos nosotras porque no tenemos el verified. No, pero ya te pasa cuando tienes más de 10K en Instagram, también te salen como cosas prioritarias y general. O sea, la gente que tiene más de 10K, cuando tú tienes más de 10K, te sale como un plan en prioridad. Si te dan like o cualquier cosa o si te siguen. Ya. Entonces, es como que... Es como... Y un pequeño, ¿sabes? En plan, somos... Es que tú no tienes... Pero ya te entras. Oye, te han subido mucho los seguidores. Chicas, seis famosas ahora mismo. Te lo juro que están 6.000 seguidores. Es muy fuerte. ¿Por qué es tan fuerte? No, no es tan fuerte, pero en plan, porque... Joder, tía. A veces cuelgo cosas y digo... O sea, a veces me dan ganas de colgar cosas en mi normal y luego digo, coño, esto lo debería colgar en mis mejores amigos porque... Porque al final es gente, ¿sabes? 6.000 personas. Ya, ya, pero que no digo que es fuerte... Un momento, no te ríes mucho con mis mejores amigos. Sí, a mí me encantan. Vale. Me encantan. Es que me lo paso demasiado bien. Sí, sí, sí. No, pero que digo que al final te... Has crecido como muy rápido últimamente, te has seguido mucha gente, ya está. En plan, por eso te digo que fuerte. Sí. Pero que obviamente... Yo me acuerdo cuando tú tenías... O sea, cuando yo te conocí, tenías por ahí, ¿no? Sí. Que lo comentábamos en la manso. No, tenía menos incluso. Tenía como 4.000 o así. Y ahora pues que fue como... Pero es que ¿cuánto tienes tú? Ahora 22. Qué conversación más superficial, chicas. Perdonadme, es que tengo 22.000 followers. Vale, cuéntanos. Cuéntanos. No, acaba de contar lo de Rosalía. Ah, vale, vale. Rosalía, vale. Uy, no puedo decir joe, como una... No sé, si no es mío. Vale, Rosalía. Rosalía. ¿Qué? Nada, es un amor, tía. Ya lo... Vale, entonces... Ah, que es mi amiga, no te acuerdas. Que yo la conozco, en mi cabeza. Que dije lo de que yo sentía que Rosalía era... Hostia, es verdad, es verdad, es verdad. Es la amiga de Paula. Entonces, por eso a mí también me cae bastante bien, ¿vale? Entonces, la cosa es que nosotras nos vinimos arriba y nos emocionamos, en la gambigo, porque nos fuimos al pueblo de donde es Rosalía, que es aquí, al lado de Barcelona, ¿vale? Y fuimos a entregar el paquete en un baúl de moto, le pusimos todas las prendas dentro y se lo pusimos en plan pegatinas de la Rosalía, tal, no sé qué, ¿vale? Y entonces, cuando llegamos a la UFI, porque fuimos nosotras, o sea, nos hizo ilusión hacer como toda la movida, ¿sabes? Porque al final, esto es marketing, chicos, y joder, lo petó el TikTok, ¿sabes? Y entonces, fuimos y yo creo que tiene como a toda la familia metida en el business, ¿vale? Primero que el business se llama Motomami SL, ¿vale? Y entonces, nada, llegamos ahí, ya sabían que íbamos a llegar, bueno, o conocían la marca porque no les sorprendió nada y obviamente Rosalía ya estaba avisada de que íbamos a ir. ¿Pero lo entregasteis en su casa? No, no, lo entregamos en la Sofis, de Rosalía, ¿vale? Entonces, lo que pasó es que yo pensaba, ostras, pues ojalá nos ponga un story, ¿sabes? Aunque sea... Claro, pero fue tan orgánico. Claro, claro, claro. Y se veía el laga. ¡Claro! Y es que... Y con el patinete. Vale, me ha hecho el TikTok del patinete en Milán también. No, pero además, o sea, a mí me hace mucha gracia porque al final yo he estado detrás de todo este proceso, ¿vale? Y entonces me hacía mucha gracia cuando lo colgué en mi Insta de, ostras, la foto de Rosalía con Lagam, todo el mundo me contestó en plan, va, suelta datos de cuánto la habéis pagado. Y yo, pero si no tenemos dinero para pagar a Rosalía, ¿sabes? En plan, ¿quién coño tiene dinero para pagar a Rosalía Lancome o Shiseido, ¿sabes? En plan, yo qué sé. Pero nosotros no, en plan, esta gente factura mucho dinero por estas publicaciones. Entonces, fue todo súper orgánico porque ella es una monada. Pero si fue el podcast de la pija y la kinky tía, ¿sabes? En plan, que se meten estos fregaus. No, porque ella yo creo que es como bastante down to earth, ¿sabes? En plan, que... Y aparte, voy a pensar, una marca catalana, no sé qué, de Barcelona, tal, que es guay, ¿sabes? Pues... Le hace mucha ilusión que sea una marca catalana. Yo creo que sí. Sí, sí. Pues me hizo mucha ilusión a mí, en plan, lo viví como... Bueno, a mí, ¿sabes lo que me hace gracia ahora? Que, claro, como Rosalía nos ha colgado y nos ha colgado también, todo el mundo que antes no me contestaba, ahora... ¡Ay! Me envías prendas. ¡Yo quiero! Y yo... Pues ya veremos. Es que tengo a... Me encanta porque tengo a todo el mundo catado, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero bueno, si yo hablara... La vida de una PR. La vida de una PR, exactamente. ¿Tú qué tal? ¿Yo? ¿Tienes algo que contarme al nivel de Rosalía? No. Fui a la pija y la kinky. Ya, es que fue el podcast de la pija y la kinky. ¿Dónde ha ido Rosalía? Que Rosalía ha ido. ¿Has visto? Es que... ¿Tú has visto la cámara, Baloka? Porque... No. Coge tu cara y no la mía. No, pero porque se enfoca bien esto. Sí, sí. Vale, vale. Bueno. No, pregúntame si es que a mí... No, ¿qué tal fue en el podcast? Muy bien. Me lo pasé muy bien. Para mí fue como mucha emoción ir a ese podcast. Fui como he vestido a Gani. Ya lo vi, ya lo vi. Me lo trae entero. De hecho, estaba de viaje y me descargué el capítulo para oírte en un transfer de dos horas así, escuchando a vosotras gritar. Nosotras gritar que estábamos locas, ¿no? Pues muy bien, la verdad. O sea, me están pasando cosas bastante chulas en general. Y no sé, pues nada, ubicándome aún. He hecho mucho de menos tener como el podcast. Al final era como mi rutina semanal de quedar contigo, tomarnos un café, charlar, prepararnos el capítulo. Prepararnos el capítulo, entre comillas, porque ya sabéis cómo vamos hoy. Pero Eugenia sí. Entonces me lo explicaba, lo hacíamos. Era como un muy buen rato. Y en general, pues Barcelona, pues... O sea, Barcelona no lo he hecho de menos. Bueno, a ver, a ver. Vale, yo cuando escuché que la pija era quien que decías, Madrid es mucho mejor que Barcelona. Y oís, quis, quis. ¿Y cómo le pega decir esto? Yo tengo que decir que me siento como tranquila, puede ser la palabra, de que los madrileños no sepan lo bien que se vive en Barcelona. Bueno, es que yo no vivo tan... Bueno, porque no vivo en Barcelona, quizá. Claro. Pero no, tampoco, porque estando aquí... Bueno, pues sí, tendrás tu... Tu... Tal. A mí lo que me pasa es que... No sé, aquí, pues... Sentía como que tenía menos oportunidades o no me gustó. O sentía... Sentía como todo el rato, tía. El perfil es muy Madrid, es verdad, en plan... Bueno, ahí es más grande, hay más gente, más variedad de gente, tía, yo entiendo que te sientas súper cómoda en Madrid, ¿sabes? Y aquí era como que sentía FOMO constantemente, porque en Barcelona también, tema, eventos, influencers y todo eso, pues hay menos cosas, en plan... Hay muchos menos... Sí, total. No, no, no hay tantas cosas, entonces, pues a nivel de campañas, a nivel de networking, a nivel de todo, pues sí que en Madrid hay mucho más curro, o sea, es que eso es así, es que está todo el mundo ahí. Está todo el mundo ahí. Y entonces, pues eso, y también era como que aquí, pues por cosas de mi vida personal y tal, pues sentía que necesitaba como irme y empezar un poco de cero. Bueno, y que te salió todo rodado, en plan, cuando tienes la oportunidad o te subes o quizá la pierdes para siempre, ¿sabes? Y entonces, pues eso, lo estoy probando, buscando un poco la vida también, porque al final, pues mira, estoy ahí, cuando tomas una decisión así de irte a otro sitio, al principio cuesta. Y ahora, pues, habituándome, habituándome a todo. ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. Eso es lo importante. Estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy contenta. Algo que pasó es como que, sé que he notado que estoy como más desconectada de hacer como vídeos, por ejemplo, o así, ¿sabes? En plan en TikTok o así. ¿Tú crees? Sí, hago menos, pero porque estoy más feliz, tía, y es como que paso más. Ya pasas. Paso más y no me apetece tanto. Pero bueno, yo en general bien, y estoy viendo como es así un poco el mundillo influencer, ¿sabes? Desde dentro, porque yo muchas cosas no había estado y ahora pues he estado en eventos. Cuentanos. Y literalmente estaba al lado de María Pombo, ¿sabes? La he tenido aquí. ¿La has saludado? No, tía. ¿No has dicho que hablamos de ella en el podcast? No, tía, no he dicho nada. En plan, simplemente la miré y pensé, ¿qué tía más guapa? Es muy guapa. Muy guapa. En plan, muy guapa. Pero muy. En plan, heavy. Sí. Y no sé, es que ahora pues he visto a un montón de gente, ¿sabes? ¿Quién más te ha llamado la atención? Vamos a cotillear. Va. Tía. Que os gusta mucho. ¿Qué? Tía, ahora voy a tener que... A ver. No, pero... Ay, vi al novio de la... Bueno, el marido de Teresa Andrés. Ya, yo también me los encontré. Haciéndose unas fotillos ahí en un evento de H&M. Luego... ¿Los eventos qué tal? Porque al final te encuentras siempre a la misma gente, ¿no? Sí, eso... A ver, tengo que decir también que yo en Madrid lo que veo, lo que yo he ido es como que hay dos tipos de eventos, ¿vale? Hay como eventos mucho más... Hay eventos literalmente a los que ya ni voy, ¿sabes? En plan que son como estos, como que aún no he ido, como súper de lujo, tal y cual, que van como las cuatro, top, top, top. Luego, hay eventos en los que sí que he ido, tipo este de María Pombo, que era un evento de Amazon. Ah, ese fue guay, es verdad, lo vi. Sí, y estaba literalmente todo el mundo, o sea, desde... Si no estabas ahí no eras nadie, ¿no? Es que estaba todo el mundo, en plan estaba Lola Lolita, la Rivers, María Pombo, gente de la Isla de las Tentaciones. Yo qué sé, Anita Matamoros, todo el mundo, ¿sabes? ¿Estaba Miri? No. Seguro que sí. Anita Matamoros, bueno, no sé si es Anita Matamoros o Laura Matamoros, no sé, una de estas, de las hermanas estas. ¿Son hermanas? Bueno, yo qué sé, que está literalmente todo el mundo. Y luego... Cotilleo deluxe, no nos lo sabemos. No, es que no, no sé. Pero que están todas. Y luego hay eventos como un poco más nicho. Vale. Que son perfiles muy seleccionados, en plan... No, no perfiles muy seleccionados. A ver, es que yo creo que también el tema de eventos... No, hacia el lado como más artístico o algo así. Más alternativos, ¿sabes? Más tirado al rollo. Sí, como que también te encuentras a gente que quizá no tiene como súper seguidores, pero son gente como más estilistas o simplemente gente guay de Madrid que va ahí. Y no sé, por ejemplo, el otro día fui a un evento que era de Amazon Music por Antídoto. Ya lo vi, este, ¿no? Vale, este era Antídoto, es una discoteca. Y hacía mucha gracia porque era como un experimento social porque habían metido como literalmente a todos los cantantes y todos los modernos de Madrid en una sala casi... A ver qué pasaba, ¿no? A beber y a comer gratis durante un rato, ¿no? Y era como... Yo pensé, madre mía, se estarán dejando una de dinero. Pero en este evento no paraba, no paraba de beber porque hay muchos eventos en los que no bebes tanto, ¿sabes? Y ese era un evento de emborracharse porque era emborracharte y ir de fiesta, ¿sabes? En plan, incluso teníamos como barra libre antes de la fiesta. Y sí que los otros, ¿sabes? En plan, como que hay algunos que son más... ¿Y a ti a cuáles te invitan? ¿A estos y a los...? O sea, si hay tres tipos. A mí, en los de lujo, no me invitan aún. En plan... Te quiero ver una alfombra roja. Tantas pegatinas en los dientes. En eso aún no me invitan, chicas. Y luego sí que me invitan como a cosas en las que estoy como bastante cómoda, ¿no? También fui a uno de Food District por Adidas, que era también como así bastante de perfiles así como más artísticos, más raperos, cosas así, como más gente más... Sí. Tal. No tan pijito. No sé si me explico, ¿sabes? Pero sí que en general es como que siempre la misma... O sea, hay gente que veo bastante... Claro, repites caras. Y ya te vas como conociendo, ¿sabes? También es como raro porque a mí lo que me pasa en este mundillo es como que hay gente que nos seguimos en Instagram porque nos hemos dado... O yo le he dado un follower y... O ellos me lo han dado a mí, ¿sabes? O sea, da igual, ni me acuerdo. Y luego los ves cara a cara, tía, y la gente no te saluda. Y yo me bloqueo... Eso me da un palo. Y yo me bloqueo porque pienso... Hostia. A mí me pasó una vez en un desfile que me sigo con una persona y entonces nada, la vi y yo... ¿Qué tal, tal, no sé qué? Hola, soy tal. Y yo... ¿Por qué haces esto? ¿Sabes? Sabes quién soy, ¿no? En plan, ¿por qué haces esto? Ya, pero a mí me pasa que... Tía, literalmente sabes cómo soy y sabes que no tengo vergüenza y sabes que yo... ¿Y te cortas o qué? Y yo iría a saludar, pero... Me quedo como... ¿Sabes cuando te quedas como... Con la cara de... Y pasan de tu cara, ¿sabes? Y en plan... Y te... Y no te... A ver, a mí alguna vez... Me ha pasado que me ha venido... Que te da palo. No, 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 no. Que me ha venido alguien a saludar. O sea, de hecho, me pasó una vez contigo que estaba contigo hablando. Me vino una a saludar en plan... ¿Qué tal? Hemos hablado esta mañana. Y yo... Y luego me dice... ¿Quién es? Y yo... Amor... ¿Has hablado con ella? Y yo... Y yo... ¡Ostras, sí, tal! ¿Quién es? Pero es que yo soy malísima con esto. Y me paso un montón en plan... ¿Qué tal, tal? El otro día estuvimos hablando de tal... Y yo... ¡Buah! En plan... Ya, pero no me refiero a eso. No me refiero... No me refiero a eso. Uy. No pasa nada. Ah, vale. Me refiero como a que es gente que... Y es eso. Y me da como todo el corte de decir... ¡Joder! Estoy aquí. Soy yo. Vale, pues unos saludos, ¿sabes? Pero no quiero parecer como altiva yo, ¿sabes? No. Es saber que tiene más ego, ¿no? Ya, pero es que yo no... Pero tú no empiezas ese partido. Bueno, pues nada. Es como un poco esto que estoy como... Probando, ¿sabes? Un poco tanteando cómo es el mundillo y tal. Mira... Ah, eso es guay también. Porque vas en plan como... Sí, vas viendo, ¿no? Inocente, vas aprendiendo... Y ahí también la estoy cagando en ciertas cosas, ¿no? En plan como de aceptar cosas y luego cagarme en la punta con perdón de lo que tengo que subir o lo que sea. O sea, pero también, por ejemplo, lo bueno de los eventos es que ahora ha habido como muchos. Porque era como en plan finales... Black Friday... O sea, las semanas del Black Friday y después fue una locura. En plan que tenía como un montón y había los press days, que es eso que vas como a las agencias, que es súper guay. Y ves los showrooms y tal. Y lo bueno de todo esto, tía, es que cenas gratis un montón. En plan, ¿no compras comida? No, yo compro muy poca comida, tía. Compro muy poca comida. Y nada, y está guay también porque... No sé, al final es como también... Hay gente que no te saluda, pero también hay un montón de gente que sí que te saluda. Y al final, pues... No sé, pues... Conoces a mucha gente interesante. Y también yo tengo como mi ranking en plan de... No de gente, obviamente, sino como en cuál he comido bien y en cuál ha sido como un rollo. O sea, mira, fui mes a uno de H&M, que era chulísimo, te hubiese encantado. Y un evento en el que comí tan bien y fui con Cris, que es mi amiga, bueno, y mi compañera de piso. Y le dije, va, Cris, que nos vamos a este evento, te vienes tú conmigo y a ver qué tal la comida. Que con suerte cenamos gratis. ¡Madre mía! Era un catering, voy a hacer publicidad, de Gaps Food. ¿Te suena? Tía, de Gabriela Palacci. ¡Madre mía! Claro, tía, ya es una crank. Claro, o sea, unos dumplings de cocido, unas cosas... ¡Calla, calla! Y estaba, o sea, estaba ahí en plan, es que suerte que he venido, acabé, vamos, o sea, llenísimo. Ya por solo la comida vale la pena. Claro, claro, claro. Y nada, un poco eso. Y pues ya veremos, no sé, al final, pues mira, es una aventura. Es una etapa de la vida. A ver qué tal. Pero en Madrid se está muy a gusto, la verdad. O sea, creo que es como una ciudad muy acogedora y al menos me siento así. A mí me encanta de Madrid. Sí, 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 a mí me encanta. Yo voy a Madrid un montón. De hecho, ahora hace bastante que no voy y es como... De hecho, es que ahora es cuando tendría que venir. Sí. Porque, bueno, no para grabar y todo. Sí, o sea, vamos, nos vais a ver más las caras juntas, las caras juntas, porque vamos a grabar, vamos a grabar mucho, ya tenemos cositas pensadas de cómo grabar juntas. ¿Son si muera los dos? No, este es de una chica que se llama Antia Villar Estudio, el anillo que llevo, que los hace a mano también. Es un rollo si muero, pero no, es como un sellito con una P. Bueno, ¿y qué más? Nada, y eso, que nos vamos a ver las caras más. Sí, va a venir, o sea, lo que ha pasado ahora es que sí que es verdad que podríamos grabar sin cámara, o sea, sin vídeo ni nada, pero no sabe mal y entonces como Clau sí que estaba aquí y Clau podía hacerlo, pues hemos aprovechado para hacerla con ella, pero es como que yo no me he ido, o sea, este proyecto a mí me encanta, ¿sabes? Es que yo lo disfruto un montón. Es nuestro, tía. Claro. Es de las dos. Bueno, ha habido este como parón y tal, pero yo creo que vale mucho la pena continuar y entonces pues buscaremos, trataremos de encontrar el modo para seguir con ello, porque creo que... A problemas, soluciones. Exacto, exacto. También es verdad, chicas, que ha sido como un mes y medio, casi dos desde que me he ido, y sí que en semanas puede parecer mucho, pero luego si tú lo miras, pues no tanto. Y yo he estado como bastante desconectada en general de todo, ¿sabes? Porque me he mudado, me tenía que hacer como toda la habitación, ordenarme yo también de toda mi cabeza, quiero decir, han pasado cositas y ya está, pero poco más en plan, vamos a continuar con esto. Sí, la verdad es que nos llamamos un día y fue en plan, queremos volver a grabar juntas, lo echamos mucho de menos. Yo lo echo mucho de menos, la verdad. Yo también. Sí. ¿Y tú cómo estás? A veces me dicen, el otro día tuve una sesión de fotos y me vino una chica, ay, escuché tu podcast, tal, no sé qué, y me dice, ¿qué tal? Y yo, súper bien. Y le digo, mira, solo por lo que me río. Ya. O sea, ¿sí o no? Que es como el mejor entretenimiento. Aunque no lo escuchase nadie. O sea, es que a mí me da igual si es que yo, todas esas cosas las lleva Eugenia, en plan, yo no, yo nunca veo quién nos mira ni nada. No, a veces pienso, ostras, obviamente cuando tú te escuchas a ti misma dices, ¿por qué he dicho esto, sabes? Y a veces pienso, coño, cállate la boca que nos escucha mucha gente, ¿sabes? Ya, pero bueno, mírame, si es que eso te acostumbras también a cagarla, yo creo que es la gracia. Bueno, ¿y tú cómo estás? Bueno, María Pumbo, no acepto entrevistas en directo porque no para de cagarla. ¿En serio? Como en La Resistencia. ¿Lo viste? Sí, he visto clips. Vale. Que yo dije una cosa como María Pumbo. Que le dije lo de, soy muy pija para las kinkis y muy kinky para las pijas. Y me dice Carlos... A ver, a eso lo dijo María Pumbo. Y yo, hostia... Es verdad, pero es que... A ver, yo no te considero kinky. No, eres más pija que kinky. Sí. Yo creo que sí. ¿Quieres decir? Tú vas de que no, ¿sabes? Pero en verdad te cunde tanto ser una pija. Pero no en plan, bueno... Te puede ser una kinky pija. ¿Kinky pija? Me encanta, me encanta. ¿Verdad? Te encanta. Vale, lo dejamos ahí. Vale, y ahora sí. ¿Y tú cómo estás? Por favor, ¿me puedes contestar esta pregunta? Yo estoy de coña. Tú estás bien. Hoy he tenido un día fabuloso. Qué bien. De verdad. Pues me encanta. ¿Sabes aquellos días que dices... Hostia, qué bien, me lo merezco. O sea, ayer me fui a dormir pensando... Mañana puede ser que me salga todo mal. Y mira, de dos cosas importantes... Una me ha salido genial, que era la más importante. Y otra me ha salido medio mal. Porque hoy teníamos otro capítulo que grabar. Ah, ya. Pero bueno, se grabará en otro momento. Y es un capítulo muy chulo. Bueno, pero... Pero a problemas, soluciones. No pasa nada. Pues no sé. ¿Qué más quieres añadir a este pequeño capítulo de update? A ver, espero que no os haya molestado este capítulo, chicas. Pero es que es eso. Teníamos que hacer... Qué más me encanta esto. Teníamos que hacer una entrevista que saldrá. Lo que pasa es que hoy, a última hora, ha sido imposible hacerla. Y entonces la hemos dejado para más adelante. Pero es muy chula y la haremos 100%. Y tenemos muchas ganas. Y entonces hemos dicho, bueno, pues grabamos igualmente. Porque no... Porque nos queremos ver. Claro, nos queríamos ver. Y nada. Pero bueno, eso yo creo que ya está. No sé. Ya no os diréis qué os parece. Por favor. Es que estoy muy insegura. No sé si lo notáis. ¿Por qué? Porque hace mucho que no graba un podcast. ¿Qué más? Esto es nuestra... Ya, ya. ¿Te acuerdas? Zona de confort. Bueno, las primeras era como... Es que yo ahora los veo y pienso, madre mía, Paula. Vale, pero una cosa. Escuché. El podcast de Nude Project, ¿vale? ¿Por qué no paramos de hacer publicidad sobre otros podcasts y la gente no nos hace publicidad? Oye, yo aquí. ¿Tú crees que vendrían? Sí, vamos a invitarlos. Bueno. Vamos a invitar a los chicos de Nude Project. No creo que vengan, pero ellos se lo pierden. Somos súper majas y rubias. Y tontas. No. No. Escúchame, va, que me quiero concentrar. Vale. Ah, sí. Vale. Vi el primer episodio, porque a mí me hace mucha gracia ver estas cosas, ¿vale? El primer episodio de su podcast y rollo el último. Vale. Y estaban en plan mucho más serios que nosotras a lo... Bueno, y tú qué, ¿sabes? Es difícil, es difícil irle cogiendo carrerilla, pero bueno. No, y a gente que no está acostumbrada, es como... Pero bueno, chicas, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hecho un update de nuestras vidas, un update de las redes sociales, de la vida influencer de Paula Cedo, Pulse. Pulse. Y nada, y hasta la semana que viene. Y nada, que os vemos pronto, ¿vale? Y que os queremos un montón. Chao. Adiós. Adiós.